Ya estamos de vuelta de la publicidad con nuestro compañero José Calvo de Meteos o Fuera. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, enseguida vamos a desvelar el tiempo que hará este fin de semana, aunque creo que va a estar revuelto, luego nos das más datos. Pero vamos a repasar algunas de las cosas que hemos podido ver en el cielo de La Rioja durante estos últimos días. Aparecieron las nieblas. Sí, ya es un clásico del otoño e invierno, las típicas nieblas en el valle, las típicas nieblas de radiación que aparecieron, creo que el día que fueron más persistentes, fue el domingo, apareció incluso despejado a primeras horas, pero poquito a poquito se fueron cubriendo los cielos, nieblas más persistentes, más compactas en zonas bajas, estos son estratos que cubrían todo el Valle del Ebro, mientras que en zonas de la sierra el tiempo era despejado, con temperaturas muy agradables, algunas nubes altas, ahora vamos a verlo en las imágenes. Por ejemplo, esta imagen desde Sotés, justo era donde estaba el límite de la niebla, donde acababan esos estratos desde el Valle del Ebro hacia partes superiores, y podemos ver esos cielos despejados con algunas nubes altas. He traído un esquema para recordar rápidamente cómo se forman en situaciones de estabilidad, hay anticiclón, el anticiclón desciende aire frío desde capas altas y se va calentando, al llegar y quedar en la hondonada del valle, como no hay viento, como hay mucha estabilidad, se enfría, y el aire frío es muy pesado, se queda en la hondonada y con la humedad, y después ese tapón que se forma por inversión térmica es cuando se forman las nieblas. Las imágenes que pudimos ver durante todo este domingo han sido, y estos días han sido muy bonitas, como esta de Vicente desde Briones, fíjate cómo justo esas nieblas no tan densas como las del domingo se quedan en el curso del río Ebro y después esas nubes altas nos vuelven a dejar este amanecer tan bonito. Y ya desde partes más altas, como es esta desde el balcón de La Rioja, podemos ver cómo se acumula ese aire frío en capas más bajas, en la hondonada, cómo se condensa esa humedad que aporta el río Ebro, y en partes superiores también vemos esas nubes altas. Esta imagen también es de Toni, que bien está marcada la línea que separa el aire frío del aire más cálido que teníamos en partes superiores. Esta imagen es de Richard desde el León Dormido, conforme ya va calentando a lo largo del día el sol, las nieblas poquito a poquito se van disipando, se van deshaciendo, y también podemos ver en ese caso algo más compactas. Esta imagen la hice yo en la marcha que hubo el sábado, me parece que fue en Medrano, fíjate que bien se ven esos estratos ahí, marcando también la diferencia, al fondo la sierra de Codés, y lo que te decía es que esa niebla, conforme aparece el sol, conforme va calentando el sol, esta imagen es de Emilio, desde Calahorra a primeras horas del amanecer. No fueron nieblas muy densas ni muy persistentes, por eso podemos ver las luces de la ciudad. Y ahora vamos a ver una imagen de Silvia desde la zona de Tobía, y ya veíamos cómo se iban deshaciendo por efecto del sol, el viento no soplaba mucho, entonces es el sol el que todavía tiene un poquito de fuerza, y calienta y las va deshaciendo, y ahora vamos a ver otra ya de estas de Daroca, de la zona de Moncalvillo, ya con esos colores de toño, la niebla se va retrayendo, y la verdad es que dejaba unas imágenes preciosas. Es que sí, es un efecto curioso que se produce en el valle, y que impide que los que vivimos en el valle disfrutemos del sol, hay que escaparse a la sierra. Y ya podemos ir acostumbrándonoslo porque es un clásico. Bueno, creo que también vamos a ver algunas nubes que hemos podido ver en el cielo riojano. Sí, ha sido una semana movida, ha sido una semana movida, porque a pesar de predominar las altas presiones, ha habido frentes que nos han ido rozando, y dejaban mucha nubosidad de tipo medio, de tipo alto, aquí podemos ver sobre todo altocúmulos, altocúmulos estratiformes, también se pueden ver en el valle esas brumas matinales que acompañan muchas veces a estas mañanas de invierno, esas nubes lenticulares con forma de ovni, que aquí no están muy marcadas, pero que se mantienen mucho tiempo en el cielo, y estas nubes altas y medias lo que hacen es dejarnos imágenes de atardeceres y amaneceres, de esos que digo yo de ensueño, como este amanecer de Emilio desde Calahorra, con esas nubes muy finas, muy veladas, corresponden a nubes altas, nubes a cirros, también hemos visto amaneceres muy bonitos en la zona de Cervera, como esta imagen de José Javier, también aquí vemos los cirros, las estelas de los aviones, nubes muy altas, en torno a los 10.000 metros, formadas por cristallitos de hielo, estas nubes ya son un poquito más densas, son nubes medias, altocúmulos, con ese peral, que siempre me gusta a mí que me mande a rancha desde Cornago, siempre lo que hacemos es verlo a lo largo de las estaciones, o esta otra imagen de Carol desde Logroño, también esos altocúmulos estratiformes teñidos al amanecer. La verdad es que son imágenes muy bonitas. Sí, sí, la verdad es que podemos disfrutar de imágenes y de estampas preciosas del cielo de nuestra comunidad, gracias a los colaboradores de Meteosujuel. Aquí lo que vemos es la llegada, durante ayer, de los frentes débiles, pero ya nos dejaban otro tipo de nube, que son estas nubes de tipo bajo, que son estratocúmulos, sobre todo, que han dejado algunas precipitaciones, no ha llovido con mucha intensidad, pero sí que ha dejado algo de lluvia. Y debido también a la presencia de sol, nos ha dejado imágenes que vamos a ver ahora de arcoiris, que los de esta semana son preciosos. Ese que veíamos de Jorge desde la demanda, este que vemos de Rafa, de Entreviñas, y ahora me parece que hay uno de David desde la zona de Cervera. Estos fotometeoros, como son los arcoiris, siempre asociados a la precipitación y a la presencia de algo de sol. Bueno, pues les damos las gracias a todos los colaboradores de Meteos o Juega por esas fotos y ahora sí que vamos a tener este puente. ¿Vamos a disfrutar de buen tiempo o no? Tiempo revuelta y variable el que nos espera. Se aleja el anticiclón, esta imagen es de superficie, y empiezan a llegar borrascas y frentes asociados a estas borrascas con vientos del oeste. El tiempo lo vamos a tener bastante variable. Alternarán momentos de cielos nubosos con la llegada de los frentes y precipitaciones, sobre todo en las zonas del oeste de la región y del sureste, en las laderas de la ibérica, orientadas a estos vientos dominantes, siendo más escasas en zonas del valle. Cuando llegue el frente, chubascos, cielos cubiertos, y cuando pase el frente, pues algo más de sol, incluso arcoiris, con temperaturas agradables que empezarán a descender, sobre todo el domingo, que rolan un poquito los vientos ya al noroeste, ya aparecerá el cierzo en el valle. Aún así se mantienen en valores bastante templados. A tener en cuenta también, en zonas sobre todo de la ibérica, el viento que se va a ir intensificando a lo largo del fin de semana. Así que tiempo revuelto, no es que vaya a hacer mucho frío, pero un tiempo otoñal con un paraguas y un chubasquero a mano. Bueno, pues ya lo saben, tiene más información en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, para conocer esa predicción del tiempo y descubrir lo que nos trae los cielos en La Rioja. José, que pases un buen puente, nos vemos la semana que viene. Igualmente, a ver qué pasa. Bueno, nosotros nos despedimos. La información continúa en la cadena COPE y hoy les espero a las 9 en La Rioja y Ciel y a las 10 un nuevo programa de Mujeres y Riojanas centrado en el papel de la...